Los 32,2 grados de temperatura que se sintieron ayer en Porvenir quedaron en el registro histórico de Magallanes. Y es que la ola de calor en la zona rompió varios récords. Y cientos de fueguinos se aprovecharon para disfrutar en el agua. El lugar preferido fue la Laguna Verde, un sitio de aguas limpias y arena suave a 14 kilómetros de Porvenir. Está muy rico el día porque siempre hace frío, nevando, lloviendo. Y es rara vez que haga calor. Es un lugar muy bonito que la gente de Porvenir lo ocupa principalmente para los días bonitos como hoy día. Se está pasando súper bien, al fondo los chicos están jugando a la pelota. Entonces es una instancia muy bonita para disfrutar. ¿Está rica la calor igual? Sí, está rica la laguna Verde. Los datos del observatorio de la Universidad de Magallanes muestran varios récords de calor para Magallanes en estos días. Pampaguanaco, por ejemplo, llegó como nunca antes a 29,8 grados. Villa Tehuelche y Cerro Sombrero se empinaron hasta los 32,1 grados. Pero el foco más caliente y récord absoluto de temperatura para la región lo registró hoy la estación meteorológica en Monte Aymond, cerca de la frontera donde el termómetro subió a 34,2 grados. El experto de la Universidad de Magallanes, Nicolás Butorovic, explicó que un tren de bajas presiones que viene del mar de Drake es el responsable de las rachas de viento de esta tarde superiores a los 70 kilómetros por hora. También de que mañana volvamos a la normalidad con máximas en punta arenas de entre 15 y 18 grados solamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!